La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas intervendrá una vez más el cementerio alterno del municipio de El Copey, donde podría haber cuerpos de personas asesinadas en el marco del conflicto armado interno y que fueron identificados como ejecuciones extrajudiciales. Concretamente, en ese lugar habría cuerpos de personas inocentes que fueron asesinadas por soldados del Ejército Nacional, ha escrito el batallón La Popa ubicado en Valledupar. Por eso los familiares de las personas desaparecidas le piden ahora a la Fiscalía que agilice las labores de excavación en el terreno. Específicamente, son tres las familias que piden celeridad en este proceso, las de Germán Leal Pérez, Óscar Alexander Morales y Octavio Bilbao Becerra. Estos tres sujetos fueron reportados como desaparecidos y asesinados por uniformados del Ejército en 2008. Ahora ellos podrían estar enterrados en El Copey, motivo por el cual sus familiares le piden al ente de control que agilicen la búsqueda. Cabe recordar que en este caso la Jurisdicción Especial para la Paz emitió dos medidas cautelares en las que se estipula la prohibición de modificaciones al lugar que se pretende inspeccionar, debido a que el alcalde del Copey, Francisco Altamar, había dado la orden de seguir con la construcción de un cementerio nuevo.